La licenciada Beatriz Paredes, sea usted bienvenida y de antemano reciba la felicitación por este encargo que le han encomendado de parte del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, presidentas, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que para nuestro país, su gobierno y fuerzas políticas progresistas es fundamental que México tenga una representación diplomática adecuada ante un gobierno tan reconocido internacionalmente como es el de Brasil. Esta nación destaca en cuanto a los avances que en el campo social han tenido sus gobiernos de izquierda. Es de gran relevancia para la diversificación de las relaciones económicas de nuestra nación, dada la inmensa ventana de oportunidades que ofrece hoy la primera economía del continente latinoamericano, así como por su papel de indiscutible liderazgo en América del Sur. Adicionalmente, desde la perspectiva de las economías emergentes, Brasil es muy probablemente el país que tiene la proyección económica y política regional global más definida en la agenda de los asuntos internacionales, de sus intereses nacionales y de grupo, y que se mueve con un margen de independencia de la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, similar a lo que en algún momento de su historia ha llegado a tener México y que el día de hoy se ha perdido lamentablemente. Con base en estas consideraciones, en el PRD le expresamos nuestro voto a favor ante la ratificación de usted, licenciada Beatriz Paredes, como embajadora de México ante el Gobierno de la República de Brasil, sin dejar de subrayar que el reto es mayor y debe ser asumido con plena responsabilidad. Reconocemos el aporte diplomático de la licenciada Paredes que ella ha desplegado cuando el Gobierno del país le ha encargado representar a la República. Este fue el caso de la representación de México ante el Gobierno hermano de Cuba o en las acciones y posturas asumidas como representante legislativa ante el Parlamento latinoamericano, colegiado que presidió con pleno reconocimiento de las y los legisladores que lo conformaron, así como representante ante organismos internacionales, como el Observatorio de Políticas Públicas para América Latina, la OPAL y representante del PRI en la Internacional Socialista. Como señalamos, es un reto muy importante y consideramos también pertinente establecer que en la relación con Brasil el presente Gobierno debe establecer varias metas de las cuales usted, licenciada Paredes, debe ser una artífice importante. En primer lugar, creemos que nuestra hermandad histórica debe traducirse en espacios de una mayor integración y complementariedad de nuestras economías, las dos más grandes de América Latina. Es fundamental brindar nuevos aires a la relación y superar los altibajos en materias que han enfriado la relación, como son las cuotas a las importaciones de autos mexicanos. Adicionalmente, es fundamental establecer una alianza estratégica, pues nuestro peso conjunto, tanto en América Latina y como en el mundo, puede ser sin duda una contribución importante a fortalecer la postura de los países en desarrollo, así como impulsar un posicionamiento político emergente para un orden global más justo e incluyente. Brasil presenta varios avances que debemos tomar con seriedad y algunos retomarlos como centrales de esta relación, inclusive en algunos como ejemplo para la vida propia del país y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Brasil es uno de los líderes indiscutibles de los BRICS, el grupo de países que constituyen la vanguardia actual del desarrollo emergente, que están transformando la economía regional global y modificando la geografía económica que predominó durante el siglo XX. Es momento que nuestro país participe de manera más activa y efectiva dentro de ese grupo de países. Brasil puede resultar un enlace importante al respecto. México puede también beneficiarse de la experiencia brasileña que ha flexibilizado de manera importante el modelo de políticas macroeconómicas heredadas del consenso de Washington para restituir el compromiso social del Estado y la promoción central del desarrollo económico mediante un modelo de economía mixta, abierta gradualmente y competitiva internacionalmente. Por lo hasta aquí señalado, nuestras expectativas son muy altas para la representante del gobierno mexicano en Brasil y estaremos impulsando y revisando que se encuentre a la altura de los retos y oportunidades que implican una mayor y mejor integración entre nuestras naciones. En este tenor, el sentido de nuestra votación pasa sin duda por el reconocimiento a la trayectoria de la licenciada Paredes y se ubica por encima de las filias partidarias, pues esperamos seguir contando con una aliada en la defensa de los derechos humanos, la laicidad del Estado mexicano y del internacionalismo como expresión de hermanamiento universal a favor de la paz. Por todas estas razones, le deseamos señora Beatriz Paredes éxito en su nueva responsabilidad, pero también mucho compromiso para aprovechar lo mejor de las ideas progresistas que ha puesto en práctica Brasil desde hace 20 años y que han llevado a un sitio de vanguardia en la actual economía y política regional global a esa nación. Muchas gracias.